Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35 En aquel tiempo, dijo el Señor ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros Tocamos la flauta y no bailan Cantamos lamentaciones y no lloran Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y dijeron que tenía un demonio Viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen Miren qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio de hoy se nos presentan algunas hermosas enseñanzas que pueden servir para nuestra vida Se trata ciertamente de un Evangelio especial Donde Jesús se extraña de la apatía de los hombres y mujeres de su generación Los compara en un juego infantil con unos niños incapaces de sensibilidad Ante la alegría de un niño que toca la flauta O ante el dolor de otro niño que en el juego infantil Canta lamentaciones y les invita a llorar Jesús cuestiona al final a los hombres y mujeres de su tiempo por ser eternos inconformes Donde no les sirven el ejemplo de vida austero de Juan el Bautista Pero tampoco les sirve el testimonio de vida gozosa y libre de Jesús A partir de este Evangelio saquemos tres enseñanzas para nuestra vida La primera, pidamos la gracia de tener pasión por nuestra tarea Por nuestro proyecto de vida, por la misión que Dios nos ha encomendado Pero para tener este fuego, esta pasión Debemos centrarnos en nosotros mismos Conectarnos con el misterio de nuestro ser Y aunque esto parece una obviedad No es tan obvio, no es tan claro Porque vivimos, merced sobre todo a las tecnologías Y a la sobreestimulación permanente de imágenes y sonidos Vivimos tan dispersos Tan distraídos Tan desconectados de nosotros mismos Es necesario pues, ser personas fogosas Encendidas, apasionadas por lo que es esencial en la vida Esenciales como el amor a la familia Esenciales como el trabajo responsable Esenciales como el estudio que nos forma Esenciales como un sentido de lo que es la justicia Frente a los demás y la solidaridad Esenciales como tener la capacidad de ser críticos Frente a una sociedad materialista Y conservar nuestra libertad interior Esenciales finalmente Frente a nuestros sueños y esperanzas Hoy reconozcamos En esta pasión por la vida y por nuestra misión La que Dios nos ha encomendado Que estamos llamados alimentaria A permanecer en ese fuego del amor primero Y esto lo conseguimos por lo menos en el plano espiritual Cuando somos capaces de meditar la palabra de Dios orándola Cuando nos alimentamos con cierta frecuencia Y no solo semanal Del pan de la vida Entregado en la Eucaristía Cuando asumimos finalmente Un proyecto de servicio Comunitario Alegre y continuo Sobre todo frente a otras personas Que tienen necesidades Y que nos llevan a nosotros A encontrar lo esencial de la vida Pero hay una segunda verdad Cuestionemos Nuestras insensibilidades Indiferencias Apatías en la vida Quizás a fuerza de escuchar demasiado ruido En la vida Nos hemos vuelto sordos e impermeables Para distinguir qué sonido auténtico Qué es mero ruido A fuerza de escuchar tantos dolores de la gente Nos volvimos sordos e impermeables Para reaccionar y actuar ante el dolor de los demás Recuerdo el discurso del Papa Francisco En Filipinas Cuando ante el testimonio de una niña Que había sufrido los rigores de la guerra En este país Y la violencia Hablaba el Papa De pedirle a Dios El don de las lágrimas La capacidad de llorar El sufrimiento ajeno Que el dolor no se haga parte del paisaje Que no nos insensibilicemos De tal manera que digamos No me importan los demás Solo me importa mi pequeño mundo Mío y el de mi familia Mi éxito profesional y económico Cuestionemos esta insensibilidad finalmente Frente a nuestra fe religiosa A veces se habla De que es la incomprensión O hostilidad a la fe La que nos ha hecho perder esta dimensión religiosa Pienso que tal vez esta debilidad Y agonía de la fe en algunas personas Se debe a cierta apatía A cierta indiferencia Porque no soy capaz de reconocer a Jesús en mi vida Terminemos con un tercero y último punto Recapitulando El primero Tengamos pasión por nuestra misión Nuestro proyecto de vida Segundo Cuestionemos nuestra insensibilidad Indiferencia y apatía Y tercero Como nos presenta hoy La parábola evangélica Parecemos Como le dice Jesús A los hombres de su tiempo Eternos Inconformes Hoy te invito Para que no estés a toda hora Renegando No esperemos personas perfectas O situaciones ideales en la vida Trabajemos y convivamos Con lo que hoy tenemos Y con las personas que están ahí Recuerda que el perfeccionismo Nos hace personas tristes y neuróticas Hoy Dios te ha dado esa pareja En tu relación afectiva Hoy te ha dado esos hijos Hoy te ha dado ese jefe en la empresa Hoy disfruta del aire de esa ciudad Donde vives Sabiduría Es aprender a disfrutar la vida Aprender a crecer y a florecer Con las personas con las que convives Aprender a proyectarte Ahí donde Dios te ha puesto Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En Amén Comunicaciones Tenemos una sorpresa para ti Continúa viviendo con nosotros La Eucaristía Digital Martes, Viernes y Domingo Y ahora Acompáñanos también Los miércoles y jueves Incalculable es El amor del Señor El amor del Señor